¡Hola! Aquí os traigo el reto Meme, como lo queráis llamar, formulado por Yapuramel, del canal con el mismo nombre, y Apuramel. Os lo dejaré en la i de arriba a la derecha y en la cajita de información. El reto se denomina cuatro versiones de, el cual yo hice cuatro versiones de Mimima. Eso que estoy dibujando se supone que soy yo, aunque no creo que haya logrado dibujarme correctamente. Mi cuerpo no es, o sea, no he conseguido que ninguno de los dibujos fuera el mismo cuerpo, pero tampoco es que me hubiera copiado de la misma pose, he intentado cambiar de poses. Quizás la más parecida de cuerpo sea en el de cocina y el de cuerpo normal. O sea, el que estará sentado, no sé, no se ve ahora mismo en la grabación, pero el que está sentado es el de cuerpo normal. De cuerpo normal, no. De andar por casa. De cuerpo normal. Los que se parecen más a mi cuerpo, perdón. Bueno, a ver, ¿qué más? Vamos a explicar un poco cómo va el reto. El reto trata de dibujarte a ti o un OC tuyo, por supuesto. No vayas a coger un personaje de otro anime o OC de otra persona y dibujarlo así sin permiso. Si le has pedido permiso, sí, puedes intentarlo, pero hazme el favor y dibuja a tu OC o a ti mismo. Please. En diferentes versiones de tu día cotidiano, podríamos decir. Yo lo llamaría como diferentes outfits, o sea, vestimentas que usas según la ocasión. Porque, por lo menos yo lo hice así, yo hice tres versiones. Cuatro versiones de mí misma en diferentes ocasiones según lo que fuese a hacer. O sea, a eso os lo explicaré más fácil diciéndoos qué traje es y por qué ese traje y eso. Empecemos por el que estáis viendo que voy haciendo. Voy a hacer de derecha a izquierda. No los vais a ver en el tiempo que los voy a explicar porque no creo que me dé tiempo. O sea, un outfit de evento friki, vamos a llamarlo, tipo el salón del manga, salón del cómic, videojuegos y cosas de esas. En el outfit voy con una camiseta básica. No sé, vamos a ver, a ver, loca. Una camiseta básica y una falda complementado con dos collares, un shocker con la llave de Claw y el anillo de Sir Francis Drake. Oh dios, me cuesta mucho pronunciar. También llevo un reloj, el cual aún no habéis visto que estoy por ahí, está dibujando, aún no lo he coloreado. Hice un poco de trampa en los zapatos. O sea, ahí veis unos churrus cuteles, zapatos, pues pausé el vídeo y hice los zapatos y la mitad de los zapatos un copypaste. O sea, no que haya cogido una imagen y haya copiado el zapato, sino que cogí la imagen y la imagen. ¡Ah! Cogí mi zapato y lo dibujé y luego me copié. Porque ahí los zapatos de mi otro outfit, del siguiente de este que estáis viendo, son los zapatos copiados y pegados. Este outfit que estáis viendo ahora es el de diario. Me he dado cuenta que mucha gente que hace este reto, el de diario lo hace sentado. Y ahora me da rabia haberla hecha sentada, pero quería cambiar de pose, que no fuera toda la misma pose, de pie, posando, chachi... No. Yo cuando estoy por casa, de normal, estoy sentada. ¿Por qué? Porque estoy o delante del ordenador haciendo vídeos, viciándome, leyendo... Pero claro, yo no tengo lo que se llama sofá. Sofá no. No tengo sillón. Yo mi sillón es una cama, ¿vale? Yo delante de mi ordenador tengo una cama. Y entonces, para poder grabar vídeos, etc, etc, estoy sentada en la cama. Y entonces pues me hice sentada. A ver, ahora vamos a pasar al siguiente. El estilo de... Yo de fiesta. Que no salgo mucho, pero los días que, entre comillas, vamos a decir que salgo de fiesta a beber o a quedar con amigos, suelo llevar este. Aunque esta versión es un poco más de entretiempo. ¿Por qué es más de entretiempo? Porque llevo unos shorts. Aunque llevo calcetines largos, llevo unos shorts. Y entonces lo uso más para cuando en... De día hace calorcete, que llevo una manga larga, me la doblo para arriba para que no... Para que parezca manga corta y no me haga calor. Y luego cuando llega la noche, que hace algo más de fresco, pues me la pongo como toca y me levanto los calcetines. Sí, los calcetines de día las llevo replegados hasta abajo. Y cuando empiezo a hacer fresco, me lo subo hasta arriba para poder así mantenerme algo más caliente. ¿Por qué? Porque yo soy una chica que pasa mucho frío. Creo que me quedo muy culona. Culona no, muy nalgona. Yo no tengo nalgas, yo soy un culo plano. Bueno, no está nalgona, lo que está es muy chulla. Y yo sí que tengo chulla. Bueno, lo dejamos con que está un poco fuera de lugar. Me costó un poco también hacer... Creo que me ha quedado gorda. Simple y llanamente. Sin ofender a la gente. Pero es que yo no... Sé que no tengo ese cuerpo. Pero quizás, bueno, realmente... Vamos a decir que el problema ha sido que llevo un jersey manga larga debajo de un pantalón manga corta. Pantalón manga corta. Ignoremos lo que acabo de decir y vamos a pasar al otro dibujo. Esta versión de mí es cuando yo estoy trabajando en cocina. Sí, soy ayudante de cocina. Y sí, esa suele ser mi cara en medio de trabajo. No, realmente no. No suelo tener esa cara. Pero esa es mi cara mental. Mental no. Mi cara mental. Sí, mentalmente ese es mi estado de ánimo. Yo sonrío en el trabajo, pero no mentalmente. Tengo muchas mierdis en la cabeza mientras estoy trabajando. Tuve bastantes problemas para realizar este. Ya que no sé dibujar pantalones. Si no lo habéis notado. Aparte de que me quedó un poco raruno. Pero vamos a ignorar que me quedó un poco muy raruno. Y vamos a ignorar que me he dicho antes gorda. Perdón. Para la gente que tiene algo más de peso que yo. No me refiero a que yo por esta... Se llama autoestima. No la tengo. ¿Vale? Acabemos con el chiste. Cuando empiece a darle color voy a ir intercalando lo que se llama colores. No sé hablar. Vídeos. Fotos. Perdón. Fotos. Y no pienso volver a grabar este audio. Porque llevo media hora intentando grabar el audio. ¿Vale? Dejamos que fluyan las palabras. Entonces, os voy a intercalar entre color y color. O sea, voy a ir metiendo los colores. La paleta de colores. Os voy a ir intercalando las fotos de los outfits para que veáis que son 100% real. No fake. Ah, y sí. Tengo el pelo entre comillas, vamos a decir, morado. ¿Por qué entre comillas? Porque con los lavados el tinte se me ha caído y ahora es más marrón que morado. Pero me lo voy a volver a retocar y también tengo que retocarme las raíces ahora que lo piensan. Porque están un poco grandes. Grandes no largos. No sé cómo explicarlo. Ya tengo mucha raíz. Pero me da pereza volverme a desteñir el pelo. Porque me lo daño mucho. Vamos a hablar un poquito del canal. Tengo bastantes cosas pensadas para el canal, para este futuro. Ahora para ver a Nico. Claro, si el trabajo no me colapsa y no me pongo en plan, no puedo sacar nada, estoy cansada, bla, bla, bla. Porque, claro, yo tengo una mala rutina. Si empiezo a hacer una buena rutina de despertarme temprano e irme a dormir temprano, quizás pueda hacer los vídeos. Sí, y si no los hago por la noche a tomar por saco. A ver, ¿qué mes? Tengo un proyecto, se podría decir, un dibujo especial, bueno, especial, hecho con materiales especiales. Si os atrevéis a adivinar, dejadlo en comentarios qué material creéis que voy a usar. Porque aún no he empezado. Tengo solo el bocetito del dibujo. Si creéis que sabéis qué material voy a usar, dejadlo en la cajita de comentarios. Y si me seguís en el canal, en el canal de Instagram, sí, en el Instagram, os habréis dado cuenta, quizás, del spoiler. Porque subí un pequeño spoiler de lo que iba a dibujar. Pero solo lo puse en el history. Entonces, si no me seguís, el history creo que ya ha pasado, no os habréis dado cuenta. Entonces, os recomiendo que me sigáis y así os podréis spoilear, vamos a decirlo de una manera, de lo que voy a hacer para el canal. Porque iré subiendo fotitos y cosas de futuros proyectos y avances de este proyecto. Porque no será un dibujo rápido, ya que el material no me lo permite. Os dejaré la información de mi Insta y todo eso en la cajita de información. Seguidme por ahí si queréis eso. Mini spoilers de lo que voy a subir. Y a ver, hablando de suscribiros y suscripciones etc. Quiero agradecer a Sayah2.0 por todos los comentarios y apoyo que me da. Gracias. En serio, gracias. A ver, tengo unos 14 vídeos pensados. Si queréis apoyarme y aportarme más ideas, podéis dejarlo también en la cajita de información. Y si no las había pensado ya, las apuntaré a mi lista de la compra, como yo la llamo. Y los iré haciendo a medida de lo posible. Ya que no soy un orden específico de lo que voy a hacer y lo que no. Porque también tengo vídeos pensados con cuadernos viejos, sketchbook, algunos dibujos digitales viejos, aunque ya no tengo muchos de esos dibujos viejos porque se me estropeó el PC. Y perdí varias carpetas. Y entonces miraré de buscar en Instagram. Instagram no. Va a ser que no. En... A ver, no me sale el nombre. En Deviantart y canales de estos donde yo publicaba mis imágenes, a ver si encuentro dibujitos viejos que mostraros. A ver, también tengo dibujitos a digital. A digital. ¡Ay, Dios! A tradicional, perdón. A ver, pues eso, también tengo dibujitos a tradicional que os puedo también mostrar. O sea, aparte de las libretas, tengo dibujos hechos a tradicional, en folios, recortes, vamos a decir, en la agenda. Entonces corté, son recortes de la agenda, etc, etc, etc. Hoy no estoy bien para hablar. En serio, tengo muchas cosas en la cabeza y no puedo hablar correctamente. Disculpadme. A ver, veo que el vídeo se está terminando y yo cada vez hablo peor. Así que voy a ir despidiendo. Espero que os suscribáis. Que no os haya aburrido mi parloteo y mis líos. A ver, ¿qué más? ¿Qué más que más? Compartid, dejad un comentario y dadle like, please. Gracias. Adiós. Atentamente, Gumi. Adiós. 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 Adiós.